Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 6 de Dormitorio de Vampiros. Y que episodio bastante intensito y bastante romance por ahí también, donde ya los protagonistas empiezan a aceptar, a abrazar los sentimientos que tienen el uno por el otro. Pero diganme ustedes que les pareció este episodio, déjenme sus comentarios, sus me gustas, si les están gustando estas reviews resúmenes y nada más. Los dejo con el resumen de este episodio 6 de esta historia. Obviamente Eruka estaba muy enojado con lo que había visto, o sea, había visto a Mito con Ren durmiendo en la misma cama. Así que se va totalmente enojado. Mito queda bastante triste y son Yuri y Takara quienes se acercan para decirle que ese día justo ellos no tienen ganas de ir a clases ni tampoco tienen ganas de ir a trabajar. Así que se llevan a Mito por ahí. ¿Y a dónde la llevan? Bueno, directamente a la playa. Porque saben que ella está deprimida, que está pasando por un mal momento, así que quisieron sacarla por ahí para que se relaje un poco, se distraiga. Y eso sucede. Yuri le presta ahí su traje de baño enterito a Mito, que dice claramente que es una chica. Pero bueno, por el momento nadie lo está notando. Comienzan a divertirse, comen helado, disfrutan del agua, hacen castillos de arena y todo lo demás. Y incluso las chicas de la playa se quedan mirando a Mito porque dicen que es un chico bastante adorable. Después de eso se les ocurre ir a rentar a algunos de estos flotadores hinchables que, bueno, son gigantes y además sirven para que Yuri y Mito disfruten ahí del agua y puedan sacarse fotos también. Claramente Mito lo está disfrutando más de la cuenta porque es la primera vez que fue a la playa. Aunque la conversación con Yuri no puede continuar porque ahí justo el inflable deja de moverse y es que Takara, quien era el que estaba empujando, se distrajo con unas chicas y fue directamente a jugar con ellas al voleibol. Aquí el más triste era Yuri, por lo que Mito se dio cuenta de que algo pasaba ahí. Que había obviamente una razón del por qué Yuri se deprimía tanto al ver a Takara yendo con otras chicas y le pregunta directamente Mito a él si acaso le gusta Takara. Yuri no lo niega, dice que si se había dado cuenta, sí, que le gusta y que ya está acostumbrado a que pasen ese tipo de cosas. Él está enamorado de Takara, pero a Takara le gustan las chicas y es muy doloroso para él esas situaciones porque siempre pasa pero no hay mucho que pueda hacer ya que obviamente no puede cambiar sus sentimientos y todo eso lo dice con una sonrisa, lo que deja impresionada a Mito. Después de eso ya Takara vuelve porque bueno, las chicas tenían novio y se fueron con ellos y él vuelve con un regalito para Yuri, lo cual lo hace bastante feliz. Y viendo toda esta situación, Mito se da cuenta de que Yuri es muy fuerte y además también se da ánimos a sí misma para que pueda ir a disculparse con Ruka así que ya quiere irse de la playa para conversar con él y los demás, tanto Yuri como Takara dicen que está bien porque tampoco podían escaparse mucho tiempo del trabajo. Al final de cuentas, toda esa salida a la playa fue para ayudarla a ella, a Mito para que no estuviera tan deprimida. Por otro lado tenemos a Ruka que está en el trabajo pensando en que también quiere disculparse pero no sabe muy bien cómo hacerlo hasta que ve la carta ahí de la cafetería donde hay una tarta y decide hacer uno por su propia cuenta. Comori se acerca a él para preguntarle qué está haciendo porque nunca se le había dado nada bien el tema de la cocina y Ruka es sincero diciendo que quiere disculparse con Mito y por eso estaba haciendo la tarta. El problema es que aquí es interrumpido por Maina la chica que está enamorada de él y que posiblemente venga a declararse. Un rato después llega Mito y sus amigos a la cafetería y Mito va directamente a buscar a Komori para preguntarle dónde está Ruka. Komori le pregunta para qué lo quiere y ella dice que tiene que disculparse con él. Y aquí Komori le dice directamente a Mito que parece que es verdad que a él le gusta mucho Ruka pero también le pregunta si acaso está dispuesta a aceptar o ir en contra de cualquier cosa que venga más adelante, lo que le traiga el destino. Y es ahí donde mira por la ventana y Mito también y ven que Ruka está afuera en el jardín con Maina porque ella está a punto de declararse. Pasa un rato donde Maina está callada así que Ruka quería irse para seguir con el trabajo porque no podía estar haciendo esperar a sus compañeros así que Maina se atreva a decirle que si no tiene a nadie, si no le gusta a nadie a ella le gustaría salir con él. Pero antes de que Ruka pueda dar una respuesta termina casi desmayándose porque puede tener anemia donde Mito se había ido, él no ha comido nada. Mito se preocupa e iba a correr hacia él pero Komori la para diciéndole que tal vez sea un buen momento para que ella no haga nada porque ahí está una chica, Maina. O sea, es un cuello bastante atractivo el cual morder y tal vez sea el momento de que Ruka ya pueda probar la sangre de una chica, de una mujer. Mito entiende todo esto y sabe que en algún momento iba a pasar así que decide no interferir y Komori se le acerca a Maina pidiéndole que lleve a Ruka a su habitación y le muestra dónde están los dormitorios ya que él tiene mucho trabajo y no puede hacerlo. Obviamente Maina lo lleva a la habitación y la que queda muy preocupada es Mito quien se imagina un montón de cosas que puede pasar entre ellos dos. Sobre todo lo más doloroso es que vayan a cambiarlas básicamente. Que Maina se vuelva la esclava de Ruka y ella quede de lado. Eso obviamente le genera mucho dolor. Ahí es donde siente algunos gritos en la cafetería, va al lugar y se encuentra con Ren que debido a que Mito había estado durmiendo con él y no fue a trabajar bueno, Komori le había echado la culpa así que le pidió que fuera a atender porque todos los demás también habían ido a la playa. Aquí Ren se acerca mucho a Mito diciéndole que si ella no tiene un lugar donde ir siempre es bienvenida en su habitación, que se puede quedar con él. Pero tampoco puede decirle mucho más porque Yuri llama a Mito y bueno, digamos que Eren queda con esto en la cabeza de que no sabe qué está haciendo. Los sentimientos lo están ganando. Mito va con Yuri y bueno, Yuri quería mostrarle algo que había en la nevera y que es una tarta que básicamente va con una pequeña dedicatoria que dice que está pidiendo disculpas a Ruka y que es para Mito. Así que Mito, bueno, le vuelve el alma al cuerpo y decide que tiene que ir a hablar con Ruka. Y obviamente Yuri le dice que ellos se van a encargar de todo el lugar, del trabajo, así que no se preocupe porque se nota que él quiere ser muy amigo de Ruka y Ruka también de él, supuestamente. Y mientras va saliendo de la cafetería a Mito con la tarta, le dice a Eren que ella ya tiene un lugar al cual volver, ya tiene un hogar. Así que esto es un modo de rechazo al pobre de Eren que simplemente se puede quedar viendo. Por otro lado, Ruka comienza a despertar y huele algo dulce, sangre bastante apetitosa. Se levanta y se encuentra con Maina. Él dice que seguro que esta chica estuvo rodeada de sus seres queridos, por algo su sangre debe ser muy dulce, muy exquisita. Así que bueno, tiene la tentación de morderla y se le acerca demasiado ya que sus impulsos no los puede controlar. Estas ansias, esta hambre vampírica. Pero ahí es donde recuerda a Mito y bueno, se da cuenta de que no puede hacerlo. Y le dice a Maina que no puede estar con ella porque si bien esa persona que a él le interesa tal vez ya ni siquiera quiera verlo o que ya ni siquiera va a estar cerca de él, no puede simplemente salir con Maina. Y justo aquí también llega Mito al cuarto y se da cuenta que bueno, Ruka está con Maina y no quería molestarlos. Pero le dice directamente a Maina que ese es su lugar, que ella no quiere alejarse de Ruka. Así que Maina se para, lo entiende, le dice que sabe que no es la única que puede hacer feliz a Ruka y que desde ahora ella va a apoyar a Mito. Se va de ahí, obviamente muy triste, pero Mito se puede quedar con Ruka para que puedan hablar. Ruka le dijo que se había demorado demasiado y la termina llamando a sus brazos obviamente para que pueda beber de su sangre. Y también comparten un bonito abrazo. Mientras que Maina se va todo triste, pero aparece Yuri y Takara ofreciéndole una pequeña tarta porque bueno, las cosas dulces son buenas para los corazones rotos. Después de eso Ruka hace lo que tenía que hacer, bebe de la sangre de Mito en diferentes posiciones, muy variadas. No se quiere detener porque no ha comido nada, pero ahí en ese momento suena el estómago de la pobre Mito que tampoco ha comido nada. Así que Ruka va a buscar la tarta que estaba por ahí cerca que él mismo le había preparado y le da una fresa a Mito. Tienen un momento ahí bonito de los dos juntos, ya bastante más cercano, donde a Mito le corre un poco el jugo de la fresa y Ruka se lo termina bebiendo directamente de la cara de Mito, dejando sus labios bastante cerca uno del otro. Y no solo eso, sino que también siguen compartiendo el chocolate de la tarta en un momento bastante bonito de los dos, donde Ruka ya no puede negar que siente algo por Mito. También Ruka quiere reparar todo lo que había pasado y le dice a Mito que le puede pedir lo que quiera. Y Mito simplemente le pide que puedan ir los dos a algún sitio, los dos solos. Y Ruka acepta, pero después cae en cuenta de que eso es una cita y termina un poco avergonzado mientras Mito está muy feliz de que vayan a hacerlo, porque obviamente es una cita y Mito es un chico. El que no está tan feliz es el pobre de Ren, el cual no deja de pensar en Mito y bueno, diciendo que simplemente él la quiere a ella. Así termina el episodio número 6 de Dormitorio de Vampiros. Un episodio bastante bueno, bastante entretenido, intensito, mucho romance y mucho más. Pero diganme ustedes qué les pareció, déjenme en los comentarios. Dejen su me gusta también para que yo siga trayendo estos resúmenes y nada más. Gracias por ver.